Llegan imágenes impresionantes desde Guatemala, donde una corriente de agua se llevó todo, todo a su paso, incluyendo esta camioneta. Había estado lloviendo sin parar cuando la poderosa corriente bajó de las montañas y arrastró el vehículo como si fuera un barquito de papel. El dueño se salvó porque al darse cuenta de lo que venía, abandonó la camioneta y salió corriendo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.